Liberar tensión, fomentar la creatividad o simplemente desestresarse tras la jornada laboral son algunos de los objetivos de este taller de grafitis para ejecutivos. La iniciativa pionera parte de Glenfiddich y busca ofrecer una alternativa original de Afterwork. Los talleres para ejecutivos Glenfiddich surgen cuando nos damos cuenta que estamos todo el día de reuniones, leyendo mails, llamadas de teléfono, entonces buscamos desde Glenfiddich una manera que motive a los asistentes a desarrollar su parte más creativa, a divertirse y a ver las cosas de otra perspectiva. Para los talleres, la marca de Whisky de Malta ha recurrido al conocido Suso 33, uno de los artistas de referencia en España, quien ha enseñado las técnicas básicas para hacer un buen grafiti. Son dos bloques, uno que es el de presentación y acercamiento un poco con la historia y la técnica y la otra es la práctica, práctica en la que primero haré una muestra y luego pues cada uno tendrá rienda suelta para liberarse y hacer lo que les apetezca. El famoso grafitero cree que mediante el grafiti, una de las formas de arte urbano más extendidas, la persona puede sacar lo mejor de sí misma. Es como un momento de desestresarse, de liberarse, de no cumplir objetivos muy cerrados ni muy marcados y poder sentirse un poco libre. Precisamente esa sensación de libertad es lo que han experimentado los participantes en el taller que han elaborado sus grafitis siguiendo los consejos de Suso 33. Me parece una idea, una iniciativa y una propuesta fantástica, o sea, darnos una serie de herramientas para adentrarnos en un lenguaje que desconocemos para intentar dar rienda suelta a nuestra creatividad. Yo creo que aquí se juntan dos cosas, por un lado está todo lo que tiene que ver con el sacar la creatividad que llevas dentro y por otro lado el poder hacerlo con los compañeros en los que normalmente te desenvuelves con ellos en un entorno diferente de trabajo y puede que más aburrido. Aquí conoces mucho mejor a las personas. Los talleres de grafitis para ejecutivos de Glen Fidic funcionan como una especie de terapia que promueve la rebeldía interna. Viendo los resultados, quién sabe si gracias a ellos, alguno ha descubierto su vocación oculta.